Hola que tal, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video y pues hoy voy a hacer la reseña que me pidieron desde el video pasado de la BB Cream que sacó Ana María y que yo compré en la feria de belleza y salud Pues les cuento, esta BB Cream por delante dice humectante con color, liposomas con vitamina E y filtro solar BB Cream, 7 beneficios en uno, para piel, ah no, piel perfecta en un solo paso textura ultra liviana, no grasa Pues el empaque como lo ven, a mi me pareció super chévere ese de plástico, ay es super super chévere, cómodo no sé, me pareció genial quiero contarles que ellos tienen 3 tonos únicamente de BB Cream y creo que varias de las empresas que sacan BB Cream tienen lo mismo porque lo mismo me pasó con L'Oreal que tenían solamente 3 tonos y me parece que se adapta o sea, está bien, no es como las bases que uno lucha para conseguir su tono no, me parece perfecto entonces en estas tienen el tono claro, medio y uno más oscurito que no recuerdo el nombre pero ya ustedes saben según su tipo de piel cuál es el que deben ir a buscar el blanquísimo pues es para las chicas que son su, 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 super blancas el medio es para las que tenemos un poquito más de amarillo en la piel y el morenito pues para aquellos bombones de chocolate que son un poquito más acarameladas en esa piel divina y así son los colores de Ana María lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el eslogan de Ana María es lo más natural y todas las colombianas sabemos que Ana María se ha caracterizado porque sus ingredientes son arroz, caléndula muy muy naturales muy delicadas con la piel entonces pues lo primero que yo diría a tener en cuenta es que este producto no es una base obviamente como todas lo sabemos pero es que a mí me parece súper súper importante aclarar eso porque muchas chicas esperan que una BB Cream haga las veces de base y pues esto no es así la BB Cream está diseñada solamente para como para emparejar darte un tono un poco más niveladito parejito sin llegar a ser un maquillaje que podamos usar por ejemplo en un evento de noche o en una reunión un cóctel, una fiesta ¿no? porque ya para eso necesitamos ir súper maquilladas entonces ya elegimos otro tipo de producto que sería una base bueno, pues les voy a hablar de los 7 beneficios que esto promete según la ficha técnica que ellos tienen en la página web que leí y los tengo por aquí apuntados en este cuaderno de reseñas y entonces lo primero que les voy a decir que vi en la página es que dice hidratación, humectación, nutrición, liposomas, vitamina E y filtro solar empezamos por ahí listo el primer beneficio dice que tiene control de brillo y yo puedo decir que en mi experiencia personal si controla el brillo y de pronto lo controla bastante en mi tipo de piel ojo que no todas las que tenemos piel mixta, grasa somos iguales de grasa o iguales de mixta ¿sí? no todas somos iguales entonces en el grado de grasitud que tiene mi piel pues a mí me funcionó esto de que me controlara el brillo dicen que también es una crema humectante entonces lo que yo les puedo decir es que yo normalmente no dejo de usar mi crema solo porque voy a usar una BB Cream cuando salgo de la ducha me pongo mi crema hidratante y luego hago todo el proceso de maquillaje entonces para mí esta BB Cream no entra dentro de las cremas de mi colección de cremas sino más dentro de la zona de maquillaje que me imagino que para muchas de ustedes también es así pero que creo que esto es importante de aclararlo o sea que no confío toda mi humectación en esta BB Cream sino que me ayudo con mi crema hidratante que uso a diario normalmente pero en el uso de esta BB Cream quiero decir que no he visto que no me humecte es decir que me haga el contrario, que me reseque pues no, nunca he visto que me seque la piel y que me salgan pellejitos en ningún momento o sea que puede ser que la parte de humectación si trabaje muy muy bien la tercera cosa que ellos tienen en su ficha técnica es que cubre imperfecciones y que eso iría ligado al tono que esto da y me parece a mí que si cumple también con esa función de cubrir imperfecciones hoy la tengo puesta y les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean si son tan evidentes las pecas pues aquí les puedo mostrar obviamente se ven las pecas pero es que yo las tengo mucho más pronunciadas aquí tengo una mancha que relativamente se disimula lo que les decía tengamos en cuenta que esto es un producto que no se hizo para cubrir como una base entonces pues para hacer una cremita con color está súper bien para mí, para mi gusto está súper bien otro punto es que dice que tiene piel suave que te queda la piel suave y yo debo decir que a mí sí me deja la piel suavecita apenas me la pongo yo me toco como si no tuviera nada como cualquier otra crema súper súper chévere suavecita cumple la quinta promesa de Ana María es que dice sin sensación grasosa es real no te sientes en ningún momento la piel como pega chenta, grasosa, nada que ver está súper bien luego dice que unifica el tono con un acabado mate y debo decir like sí, totalmente no es que me matifique como una base pero sí matifica realmente a mí me ha servido en ese sentido porque a mí fácilmente me sale brillo en la zona T con cualquier base que me ponga cualquier BB Cream que me ponga me sale o sea la piel empieza a hablar sí, empieza a hablar desde su naturaleza grasa pues se manifiesta pero con esta he visto que me controla muchísimo la grasa no sale tan rápido como con otros productos que he usado de maquillaje y pues me pareció genial no me matifica al 100% pero yo podría decir que sí me matifica en un 70% la piel entonces para mí súper súper chévere luego dice que protege de rayos solares y con esto quiero hacer una aclaración muy importante y es que yo a la marca sí le creo que tenga filtro solar sus productos tienen filtro solar creo que a muchas marcas colombianas les creo todo eso de los filtros solares pero tú como mujer tienes que saber que ninguna piel está suficientemente protegida solo con el filtro solar que trae esto ¿sí? no es lo mismo que ponerse un protector solar entonces pues yo para mí mi rutina de la mañana es como me lavo la cara me pongo crema luego viene el protector solar y después todo el maquillaje y luego dice que tiene una textura liviana pues sí tiene una textura liviana está súper bien lo que les dije no se siente en ningún momento acartonado ni ni pesada la piel está súper chévere ha sido también una linda experiencia usar Ana María así que chicas pueden comprar con tranquilidad les cuento que yo la compré en la feria de belleza y salud por 18 mil pesos pero creo que realmente esta BB Cream hoy perdón esta BB Cream tiene un costo en el mercado de 22 mil pesos creo que está por ahí por ese rango entonces pues me parece que es un buen producto es una buena empresa Ana María creo que todas usamos sus polvos costosos o no costosos pero nos encantan son polvos que cuidan la piel son polvos a base de arroz a mí me encantan los caloe pero también uso los verdes los normalitos de Ana María entonces pues súper chévere para quien le guste Ana María cómprela a ojo cerrado para quien no haya usado Ana María pues le recomiendo que empiece a usar Ana María por favor señorita señora porque hasta los dermatólogos confían en ella los esteticistas y todo es una súper buena marca no yo no tengo ninguna duda de esta marca es súper súper buena y pues nada creo que de 10 puntos pues para mí tiene los 10 puntos así que anímense a usarla anímense a comprarla les dejo ya un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga y multiplique bendiciones en su corazón y les llene de gozo de verdad de gozo de gozo su espíritu besitos y recuerden abrirle la puerta de su corazón a Cristo chao hola como están yo soy Lore del canal Lorena Barrera y les invito a pasar por él van a poder encontrar tutoriales de maquillaje reseñas DIYs pruebas de productos y muchas cosas más y las